Hoy estoy contento. Llega la navidad, sale el nuevo parche, nuevo vídeo aquí con vosotros, todo es felicidad. Y por eso chicos, el vídeo de hoy va a ser un poquito diferente, vamos a cambiar un poco la indumentaria. Efectivamente, hoy vengo de Santa Claus. Por favor, no hagáis me met de este vídeo. Antes de empezar con el vídeo de hoy, del peor contra el mejor modo historia de los W2K, quiero enseñaros algo. Y es que como veis en pantalla chicos, ya tenemos disponible la nueva versión. Estábamos en la actualización 1.03 y han saltado la 1.06. No sé por qué este salto, pero bueno, salió hoy 19 de diciembre, el día que os dije en el vídeo de ayer. Y quiero avisaros que esta tarde estaremos en Twitch probando la actualización, aunque yo he aprobado algunas cositas y carencias, bastantes carencias. También decirte que si no tienes el juego y quieres ganar uno en un sorteo, lo estoy sorteando también en mi canal de Twitch por navidad, juntamente con un juego a elegir, el que te salga de tus partes íntimas cuando lleguemos a los 50 suscriptores. Y ahora sí chicos, vamos a empezar con el vídeo como tal. Vamos a empezar jugando un combate del que para mí es el modo historia o el modo showcase de la saga W2K más flojito y que ni siquiera he terminado. Creo que no habrá que ser Albert Einstein para saber a cuál me refiero, ya que es el único que no habéis visto en el canal. Por supuesto chicos, me refiero al de este W2K20 y no es por hatear al juego de manera gratuita, es que simplemente los 4 combates que he jugado no me han entretenido mucho. Me parecen objetivos muy repetidos, como veis en todos los combates están prácticamente las mismas luchadoras, se hace muy monótono, la calidad de cinemática sin game me parece muy muy flojita. Y no te engancha, el de 2K19 me enganchó un montón, lástima que era cortito, el de Daniel Bryan fue la primera serie que subí, incluso antes que el modo carrera, el de 2K16 de Stone Cold, bueno, todos son una pasada. Pero este de verdad que no soy capaz, los 4 combates que he jugado son en el directo, bueno 3, porque voy por el cuarto, son en el directo de Twitch cuando no sabemos qué hacer, pero realmente creo que a pocos nos ilusiona, ¿no? Y ya te digo, la calidad de las luchadoras, o sea, Charlotte es la misma pero con otro atuendo, bueno, no sé, no me acaba de molar, la verdad, no me entretiene. Al fin y al cabo, la historia de las 4 Horsewomen está bien, está bien, pero no te engancha más como el, no te engancha igual, perdón, como el pasado de Stone Cold o una rebelión entre Shawn Michaels y Triple H, la historia de Daniel Bryan, no sé, al menos en mi humilde opinión. Así que para probarlo vamos a hacer un combatito, vamos a hacer este Charlotte contra Nikki Bella en Night of Champions y luego iremos con el que para mí es el mejor modo historia que ha sacado W2K. Pues aquí estamos amigos, en lista de objetivos, vale, no hace falta, estamos aquí contra Nikki Bella acompañadas en la esquina por Becky Lynch, con la skin de Naruto y luego de Paige. Y abajo tenemos, imagino, que abrí Bella y no me he fijado si hay alguien más, así que vamos a cumplir el primer objetivo que es hacer una llave en la esquina a Nikki Bella. Cuando mire hacia ti veréis que los objetivos son muy, muy repetidos y muy simples, vale, son bastante parecidos a los que yo hacía en los Showcase Custom, sácalo fuera del ring, haz un remate, ya te digo, son bastante, bastante repetidos. Y aquí tenemos un duelito entre Charlotte y Nikki Bella, veréis el combate resumido, menos cuando hayan cinemáticas. Y si no me equivoco la que acompaña a Bri Bella es Alicia Fox, aquí tenemos a Nikki y vamos a continuar con el combate, volveré a poner cuando haya una nueva cinemática. Llevo un montón de objetivos completados, pero realmente no ha salto a ninguna cinemática y son muy simples, como hacer un ataque en carrera a Nikki Bella, quiero decir, es que no tiene ningún tipo de profundidad. Y ahora tenemos que reducir sus piernas a rojo, las tiene en gris, o sea, las tiene básicamente a tope de vida. Queda un ratito aquí dándole a Nikki Bella. Por fin cinemática, madre mía, no sabéis la de objetivos, que he hecho, que si Spear, que si golpea la esquina, que si no sé qué. Y por fin lo que parece ser, o eso espero, la cinemática final. Llevo 25 minutos de grabación por este combate y ahí está Charlotte, es la nueva campeona, venciendo a Nikki Bella con ese figura 8. Muchos ya lo deducisteis en el día de ayer cuando en el vídeo anuncié que iba a subir hoy, ¿no? El tema de comparar el que para mí es el mejor contra el peor modo historia de la saga W2K. Y muchos me dijisteis, Rolso, es el de 2K14, el 30 años de WrestleMania. Efectivamente, chicos, lo hemos pasado recientemente en el canal, es una puta locura, chicos. 30 combates de WrestleMania, desde la Hulkamania, Rons Wild, la New Generation, Latitude Era, la Wrathless Aggression y el Universe Era. Es brutal, es brutal. No es un 2K Showcase como tal, ¿vale? A partir del 15 todos se llaman 2K Showcase. Pero obviamente yo lo incluyo dentro de los modo historia. Y ya lo dije ayer, quiero llenar mucho el canal de contenido retro. Al fin y al cabo, durante todos estos meses, donde 2K19 también ha estado falto del contenido. Lo que ha hecho crecer a este canal es este tipo de juegos. Voy a adquirir todos los que pueda. Y no he hecho un modo historia de todos los WWE, porque es difícil de comparar. Tampoco los he jugado todos, así que los que sí que he jugado todos son la saga WWE 2K. SmackDown vs Raw por separado. También podemos hacer ese vídeo más adelante, por supuesto que sí. Y obviamente, si hemos hecho un combate con el 2K Showcase del 2K20, vamos a hacer un combate aquí. Y va a ser este, chicos. El escenario es WrestleMania 26, The Undertaker vs Shawn Michaels. Shawn Michaels haría encantado el anterior combate de ellos dos, pero no está, ¿vale? Solo pusieron el de carrera contra racha. Así que vamos a hacerlo. Tenéis la lista completa en el canal con todos los combates. Os recomiendo que le echéis un ojito si no lo habéis seguido en su día. Damas y caballeros, este es el combate streak contra carrera. La única forma de ganar es con Pinfalo, su misión. Y aquí va a poner punto y final enterrador a la carrera de Shawn Michaels. Aunque luego, tristemente, la rompería en ese evento de Arabia o Australia. No sé dónde le eches fue. Pero este combate fue mágico. Para mí, de los mejores combates que he visto en mi vida, fue el primero entre ellos dos. En WrestleMania 25. Si no digo mal, pero este también tenía su esencia. Es súper genial, básicamente. Y lo vamos a disfrutar aquí. Qué leches. Y su rival, oriundo del Valle de los Muertos y con un peso de 136 kilos, The Undertaker. Ahí está, madre mía. Sal ya enterrador. Te quiero ver. Lo necesito. 70.000 personas estuvieron en la noche de WrestleMania 26. Se está actuando espectacular del enterrador. Y el día que iba a poner punto y final, como digo, a la carrera del inigualable, el chico rompecorazones, Shawn Michaels. Y el combate que está a punto de empezar, de hecho, ya ha empezado. Hace poquito trajimos un vídeo de W2K14. El que para mí es el mejor videojuego de la saga 2K junto a 2K19. Que creo que le gana en cuanto a disfrute del gameplay. Pero en cuanto a modos de juego, este es una auténtica locura. Tenemos los objetivos arriba a la izquierda. Que dice, realiza un Tombstone Piledriver fuera del ring. Hace una llave a Shawn Michaels con daños moderados en la mesa de los comentaristas. Así que vamos a cumplir cualquiera de los dos. Nos veremos cuando lo hayamos hecho. Por cierto, como veis, agarra el mazo porque no hay descalificación. Le estoy dando al triángulo para invertir. No pinta bien la cosa. Tenemos el remate cargado, chicos. Después de aplicar el movimiento personal. Y uno de los objetivos era hacerle un Tombstone Piledriver afuera del ring. Lo bueno es Shawn Michaels. Así que vamos allá. No me lo inviertas, Michaels. Por favor, muchas gracias. En teoría, efectivamente, completamos el primer dos objetivos. Y ahora tenemos que hacer una llave a HBK, a Shawn Michaels en la mesa de los comentaristas. Con daños moderados. Así que lo tenemos, daño moderado. Pues vamos a llevarlo contra la mesa. Bueno, ahora nos vemos cuando pueda hacerlo. Pues ahí está, chicos. Va por el last ride. Cuidado, cuidado contra la mesa. No, se salió Switching Music. Que deja el enterrador en lo alto de la mesa. En los comentaristas. Y tiene malas ideas, Shawn Michaels. Tiene malas ideas. Si es subirse a esa tercera cuerda y buscar el salto hacia la mesa donde se encuentra el enterrador. El fenómeno. Ojo, porque va mamasita. Recorrió toda la distancia entre el esquinero y la mesa en el aire. Shawn Michaels. Que yo no sé si se levanta por la adrenalina o qué. Porque ha tenido que quedar destrozadito por completo. Siguiente objetivo, chicos. Otro Tombstone Piledriver. Esta vez dentro del ring. Y haciendo el pin combo. Así que vamos allá. Primero hay que ejecutarlo. Por favor, Taker. Nos encaramos aquí para que no haya Road Break. Hacemos el pin combo. Y debería salir una cinemática. Sí, efectivamente. Tenemos cinemática. Uno. Dos. Se sale Shawn Michaels. El enterrador enfurece. Y a la vez no se puede creer que se haya escapado de ese Tombstone. Creo que esta escena, chicos, la recordamos todos. O mucha gente. Shawn Michaels agonizando prácticamente. Incorporándose. Provocando al enterrador para que acabe con él. Se me ponen los vellos de punta. Se me mueve hasta la coleta del gorro. Y under ticket, obviamente, enfurecido. Va a aplicar ese último remate. Gana usando un Tombstone Piledriver. Combo en el ring. Tenemos el remate cargado. Así que solo es cuestión de ejecutarlo. Chicos y chicas. La carrera del chico rompecorazones. Que llega a su final. Cortesía del fenómeno. Del que para mí es el luchador más grande que ha tenido esta empresa. El enterrador que vence a Shawn Michaels. En WrestleMania 26. En este combate tan epicardo. De racha contra carrera. En el que para mí es el mejor modo historia que ha tenido esta saga. De WWE 2K. Voy a dejar el vídeo por aquí chicos. Espero que os haya encantado. Podéis decirme en los comentarios. Vuestro showcase. Modo historia favorito. De la saga WWE 2K. Y a la vez el que menos os gusta. He tenido muchas dudas entre este. Y el de 2K16. De Stone Cold. Que me parece una auténtica joya. Pero finalmente me he decantado por el 30 años. Que parece un modo de juego que no vamos a volver a ver. Jamás de lo perfecto que es. Así que nada chicos. Os animaría a suscribiros al canal. Activar la campanita de notificaciones. Y dejar un buen like al vídeo. Nos vemos mañana con más vídeos. Aquí en vuestro canal favorito. De WWE en español. Yo soy Robert. Me despido. Nos vemos. Adiós. Adiós.